Internet es una gran fuente de información y trabajo, pero su mal uso podría ser muy perjudicial. A continuación, te daremos 10 recomendaciones para mejorar tu productividad a través del buen manejo de Internet. El primer consejo es planificar tu día de trabajo. Haz un cuadro con horarios y actividades y síguelo al pie de la letra. Crea tu propio sistema. Dile no al multitasking. Evita desarrollar más tareas de las que son necesarias. Concéntrate en tu trabajo. Después tendrás tiempo para ocuparte de lo demás. Una distracción de vez en cuando no está del todo mal, pero programa incluso estas actividades. Dedica algunos minutos a visitar tus redes sociales, por ejemplo, pero no te excedas. Si quieres total concentración, dile a tus amigos y familia que estarás ocupado. Así evitarán distraerte sin necesidad. El celular puede ser una distracción innecesaria. Si no quieres que te interrumpan, apágalo durante algunas horas. Usa las herramientas de Google para hacer más efectivas tus búsquedas. Crea alertas para estar actualizado en los temas que más te interesan. Accede a sitios que representan un verdadero interés para ti y en los que encuentres información que te ayude en tu trabajo. Crea y haz parte de una comunidad con temas de interés específicos. Al suscribirte a Boletines Electrónicos, podrás mantenerte actualizado de los temas que te interesen de manera sencilla y rápida. Si haces parte de una comunidad, participa en los foros y discusiones que se generen, comparte tus opiniones, aprende de los demás. Mejora tus conocimientos aprovechando los tutoriales y demás herramientas de enseñanza que encuentras en Internet. Aplicando estas recomendaciones, podrás optimizar tus tiempos y elevar tu productividad al trabajar en Internet. También te recomendamos visitar portales como Think Basabi, Optima, DoToDo o en el blog de Javier Mejías. Allí encontrarás más consejos y recomendaciones.